El destacado bailarín Isaac Hernández ha hecho historia al ser el primer mexicano que gana el premio Benoit de la Danza, el más importante de la danza que se entrega en el legendario Teatro Bolshoi de Moscú, en Rusia. En un comunicado se informó que estos premios son considerados los Oscar de la danza por su gran prestigio en los círculos más exclusivos y conocedores de la danza a nivel mundial, además de su gran relevancia internacional. El jurado que elige a los nominados y a los ganadores se compone exclusivamente de las personalidades más importantes en la historia del ballet internacional, las cuales han dejado huella. Las estatuillas de estos premios son entregadas a los ganadores en las categorías de Logro Permanente de Vida, Mejor Bailarina, Mejor Bailarín, Mejor Coreógrafo, Mejor Compositor y Mejor Diseñador. Isaac Hernández de origen jalisciense fue nominado el pasado mes de enero en la categoría Mejor Bailarín, gracias a sus extraordinarias interpretaciones en el baile de la Silphite con el English National Ballet. Con esta prestigiosa distinción a Mejor Bailarín, Isaac Hernández se consolida como uno de los máximos exponentes del ballet mundial actual, con una excepcional y exitosa carrera internacional que lo ha llevado a ser reconocido por los círculos conocedores como uno de los bailarines más sobresalientes de nuestros días. Notimex